La verdad fue un flash volver, si hay algo que por ahí lamenté en irme a préstamo justo en este momento fue la vuelta porque no sabés lo que lo sufrí desde lejos, no pude venir. Ah, viéndolo por televisión, claro. Sí, ni por televisión, estaba con mi hermana que hacíamos videollamadas y me mostraba, pero fue algo, por ahí las cosas que uno más lamenta. Pero bueno, la primera vez que fui fue cuando nos hicimos el hisopado, primer hisopado que nos llevaron allá al estadio y no lo podía creer. ¿No habías entrado vos todavía? Yo no había entrado, no había ni pasado por afuera, nada. Nivel europeo, un estadio... Espera, nada, nada, más que a nivel europeo. ¿Qué te pasó ahí? No, fue, como te digo, fue un flash porque, nada, viste, yo fui y no podía creer, no podía creer de lo que era la cancha, lo que fue esa cancha que íbamos con mi viejo y, bueno, entrar y ver ese monstruo que hay ahí. Nada, me acuerdo que me quedé solo un rato, me quedé mirando y no lo podía creer. Ah, ¿te quedás solo? Sí, me quedé solo. Contemplando, como si estuvieses frente al glaciar Perito Moreno. Claro, no, aparte de un quilombo estaba lleno de, viste, todos con los mamelucos. Los astronautas, digo yo. Claro. Los astronautas que te hacen el hisopado. Lleno, entonces no podía ir por ningún lado, no, no, por acá no, por acá no. Y yo quería ver todo, viste, quería conocer. Entonces me alejé un poquito, me metí solo ahí a la cancha y me puse a mirar, no lo podía creer.